Cuando te alumbre el sol En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te des el viento tendrás que recordarme Cuando te des el viento tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo a donde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme de tu recuerdo podrás mancharte Podrás tener amores, muchos amantes porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno Podrás tener amores, muchos amantes porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno En tu aparente dicha esconderás toda tu tristeza Y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme